Colombia, el país de la belleza Artesanías de Colombia Memoria viva que recoge los saberes De las manos de artesanas y artesanos colombianos Ellos son la familia que debemos apoyar Son el alma, son la esencia de nuestra identidad Manos de hombres y mujeres, de corazón creativo Con colores y tejidos, de acuarelas y sonidos Que no podemos olvidar Seguir caminando juntos es nuestra labor y compromiso Artesanías de Colombia Artesanías de Colombia Artesanías de Colombia Artesanías de Colombia